Correcto. La única verdad que ha debido contar en su puta vida. Está hablando estaba hablando Coto, ya estamos en directo, y estaba hablando de Franco. Y ahí viene la única verdad que ha debido contar en su puta vida. No, no era Franco. No, era de Alviz, sí. Bueno, no era de ninguno de los dos. Buenas noches a todos. Hoy un nuevo un nuevo programa de Políticamente Incorrecto. Ya desde Tierras Gallegas, abandonando el coche, hemos vuelto al hogar. Y hoy vamos a hablar de la declaración de Begoña Gómez, pero como siempre la actualidad nos atropella y ha sido citado su esposo el día 30 de julio tras la petición de Vox a declarar como testigo ante el juez peinado. pero también vamos a hablar de la renuncia a la a la selección a presentarse como candidato a las elecciones de Estados Unidos de Joe Biden. La pregunta a estas horas de la noche después de renunciar ayer es si Joe Biden se acuerda de que ha renunciado. ¿Tú qué crees? Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, dar la bienvenida porque he visto que hay nuevos miembros. Nuevo miembro. Nuevo miembro. Y nada, darle la bienvenida y un abrazo cósmico. Bernal Atienza que se ha hecho miembro plus, no miembro colaborador. Miembro plus, paga más aún. Muchas gracias. Pues muchas gracias de parte de Pablo. Pero no de cuenta. No, hombre, yo también le agradezco mientras siga interviniendo yo aquí pues se lo agradeceré. A eso ya veremos hasta cuándo en mi intervención porque me veo últimamente muy atacado, ¿no? ya cuando entramos ¿Atacado por quién? Ya cuando entramos en el terreno personal, ¿no? Pues entonces ya las cosas se tuercen. Se tuercen. En fin, vamos a dejarlo esto para otro día. ¿Queríamos hablar de Joe Biden? No, primero, primero, de Pedro Sánchez después de Joe Biden. Y después de Israel que está lanzando pepinazos por todos los lados, ¿no? Yo creo que a Israel no llegamos hoy. No da para tanto. Bueno, pues... Es decir, lo de Pedro Sánchez, yo creo que lo primero que tenía que hacer Pedro Sánchez es presentar su dimisión. porque así se lo exigió él a Rajoy cuando fue llamado Rajoy como testigo de la urte. Entonces, lo que sería coherente es que él presentara la dimisión y se pidara, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esto no lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la decisión del juez peinado ante la negativa de Begoña Gómez está a declarar, pues es lógica, ¿no? Es decir, más cuando ya se sabe que ha habido reuniones con Barrabés en la Moncloa, es decir, que han utilizado la Moncloa como centro de negocios, con lo cual ya no hay ningún tipo de duda que Pedro Sánchez estaba en el lío, estaba en el ajo y estaba al tanto de todas esas tropelías que ha cometido su mujer, ¿no? Entonces, es lógico que le llamen a declarar y, bueno, pues yo desde aquí quiero brindar mi apoyo y mi admiración a ese juez carcamal, al juez peinado, porque el tío le está echando un par de pelotas, ¿no? Es decir, eso es lo mínimo que habría de destacar y luego, pues me llama poderosísimamente la atención cómo la izquierda se está echando las manos a la cabeza ante lo que es un caso palmario de corrupción al menos ética, ¿no? Es decir, que, bueno, pues en este país al parecer todo depende de qué signo político sea el que comete el atropello, ¿no? si eres de izquierda pues te defenderán los de izquierda y si eres de derecha te defenderán los de la derecha hasta que le resulte imposible, ¿no? Y por supuesto destacar destacar por encima de todo las declaraciones de Lady Tucán de Yolanda Díaz en el sentido de que apela a su experiencia como abogada dentro de la de lo que es la ley en España, ¿no? Dice que ya tiene una grandísima experiencia como abogada, que ha sido abogada laboralista de tercer orden, ¿eh? Y dice que tiene una experiencia acojonante y que esto es la primera versión de ella. Es decir, que ya viene a declarar al marido de una imputada cuando en su domicilio se han cometido esos actos demostrados, es decir, cuando él ha concedido las subvenciones a las empresas que ella ha señalado, ha recomendado, en fin, y cuando está, bueno, ya se sabe que contactó con los CEOs de las empresas a las que se le dieron esas ayudas y esas subvenciones de los fondos, es decir, que fue Pedro Sánchez el que realmente organizó todo, ¿no? Y cuando todo esto ya es meridiano, pues resulta que esta gente se escandaliza. Es acojonante. ¿Qué opinas de las declaraciones de Baltasar Garzón que dice que la instrucción del juez peinado espere, señor Cotto, que la instrucción del juez peinado tiene que ser declarada nula de pleno derecho? Sí, lo del juez Garzón ya es el rizo, ¿no? El rizar el rizo, ¿no? Es decir, un tipo sancionado y expedientado y retirado de la carrera judicial por prevaricación viene a darnos lecciones de lo que hay que hacer. Es decir, un prevaricador demostra viene a decir lo que está bien, lo que está mal y a quién hay que apartar y a quién no. Es decir, es acojonante. Es acojonante. Cómo un tipo que metió escuchas en los locutorios de una cárcel se nos viene ahora a explicar cómo hay que actuar en justicia. Es acojonante. Yo lo que no sé déjame no se les cae la cara de vergüenza a todos. Es decir, es que es absolutamente vergonzoso. Se le acusa de prevaricador al juez peinado. Sí, sí, o sea, un tío que está sentenciado por prevaricador. Perdón. A ver si dejo de fumar y de una puta vez. Acusa de prevaricador al juez peinado que a ver qué es lo que ha hecho el hombre. Porque es que encima tú dices, mira lo que está en la actuación del juez peinado y es que es impecable. Es que no, es que es impecable. Dime. Digo yo, el hermano Matamoros que estudió Derecho no es Kiko. No, no, no. Ese estuvo siete años matriculado, ocho años, siete, ocho años y aprobó Derecho Romano. Solo. Copiando, sí, nada más. Yo creo que lo copió además porque... Porque quería saber de dónde emana el Derecho. Claro. Bueno, claro. No. Supuestamente. Yo le escuché, le escuché una vez que él tenía sobresalientes y notables varios, no solo uno. Varios, bueno, varios. Ni en, vamos, ni en primaria. Entonces, entonces... Ya te digo yo que me tenía que examinar por él porque era incapaz del hijo puta de entender los números quebrados. O sea que tú te puedes imaginar los sobresalientes que tenía el men. Una maravilla. Entonces, ¿no será mejor llamar al señor Kiko para que nos dé unas lecciones de derecho para entender mejor este caso? Yo creo que sí, yo creo que sí, que él no sacaría de duda, debe estar a la altura de desahogo debe andar empatado con el juez de Arpón. Más o menos. Explica la la instrucción que está llevando a cabo el juez Peinado porque es impecable para ti. Hombre, es impecable, absolutamente impecable porque está llevando... Primero, primero, claro, se le acusaron de que eran que con unos recortes de prensa se había abierto una instrucción. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Con una información de prensa pues se abre un caso. ¿Por qué no? Es decir, vamos a ver si esto es verdad o mentira porque si esto es verdad aquí hay un tráfico de influencias. Evidente. Y luego, bueno, pues ya tirando delirito con bastante profesionalidad pues el juez despeinado haciéndose saltar por los aires todas esas coartadas que decía Tener Begoña y no tiene desde la universidad que va a saltar por los aires es decir, yo creo que la Universidad Complutense de Madrid bueno, pues hay que hacer una limpia que vamos ni en el Público Barcelona es decir, de qué dejar eso vamos a que echarlos a todos a todos porque incluso los que acusan ahora han estado tragando antes es decir, que hay que echarlos a todos hay que investigar a esos a esos empresarios que han actuado en connivencia con Pedro Sánchez hay que hay que sentarlos también en el banquillo es decir, porque también son delincuentes es decir, yo creo que aquí en la medida que se va abriendo el abarico pues nos vamos dando cuenta es un retrato absoluto de lo que es la sociedad española de nuestro tiempo es decir, estos son no pasan todos de ser pícaros primarios con mucha suerte es decir, ya empezando por una una mujer a la que se le adjudica una cátedra sin ni siquiera tener una licenciatura pues bueno pues ya ya partiendo de ahí ya a cualquier lado podemos ir es decir, podemos ir a cualquier lado ¿Por qué? ¿Por qué el juez Peinado no le hace caso a la Guardia Civil? Porque sabe que la Guardia Civil trabaja para el gobierno son unos maldados Vamos vamos a respetar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Viva la Guardia Civil Viva la Guardia Civil Ni soy de vos ni estoy enfermo mental es decir, yo sé cosas de la Guardia Civil que no se pueden decir porque te darían la sangre pero vamos no creo que sea precisamente un cuerpo ejemplar ni la Guardia Civil ni la policía en este país ¿Por qué el juez Peinado no le hace caso a la Fiscalía? Porque ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso si ya lo dijo Sánchez ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso llegaremos donde tengamos que llegar Lo de la Fiscalía es otra cosa Bueno, yo creo que el general del Estado también acabará sentado en un banquillo Es decir no creo que pueda superar esto Coto te han cazado Sí Patricio Peinado la hija concejal del Partido Popular en Pozuelo Ya se sabe de dónde viene todo esto Pero vamos a ver si el Partido Popular Yo de verdad primero que eso no tiene nada que ver eso no inhabilita a nadie para instruir una causa Es decir que tu hija sea del Partido Popular como si es de la falange comunista del niño Jesús Y después hay otra cosa que es todavía más evidente que es que el Partido Popular lo último que ha querido ha sido meter mano en este caso Es decir de hecho ni siquiera ha abierto la comisión del Senado ni siquiera ha citado a Begoña ni a Begoña ¿Cómo? Michelle Obama y Begoña son dos mujeres Ah bueno sí bueno pues ni a las mujeres ni a nadie ¿no? Es decir si hay alguien que ha querido entorpecer la causa ha sido el Partido Popular entonces decir que es que la hija del juez Peinado es del Partido Popular pues pues oye ¿qué quieren que te diga? Es decir más mérito tiene el hombre que está enfrentado a su hija Hoy Feijó ha pedido la dimisión de él te preguntaban aquí bueno la traslado yo ¿qué te parece el tono duro de Feijó de hoy? No Feijó va ahora a favor del corriente es decir ya cuando la cosa es tan evidente pues entonces se tiene que pronunciar y hacerse indignado pero vamos Feijó sabe esto desde el primer día antes del primer día desde el día cero ¿me entiendes? Es decir como lo sabían todos es decir entonces pues bueno que ahora salga ya no vale es decir mira Feijó ha llegado tarde ¿me entiendes? Feijó está desesperado porque ve que que no sube las encuestas que lo tiene difícil y en fin y lo que pretende Feijó pues Feijó es un poquito un poco como Pedro Sánchez o sea su su anhelo es poder llegar a ser presidente del gobierno a toda costa incluso bueno pues ya se ofreció a estar dos años se ofreció a pactar con el PSOE se ofreció a pactar con los catalanes con el PNV lo de Feijó es una puta vergüenza pero bueno lo han elegido en el PP y ya está ya tienen lo que se merecen ¿no? es decir pero vamos PSOE y PP pues ya se sabe son lo mismo es decir que nadie espere una regeneración social de mano de Feijó todo lo contrario mañana estarás en Tertulia ¿no? pues no sé de qué va la Tertulia de lo mismo de lo mismo pues bueno procura no meter tanta gente en la Tertulia Pablo porque es que cuando te toca hablar ya no sabes serán cuatro ¿eh? cuatro cuatro vale me parece muy bien me parece muy bien mañana se vañamos hablando hablando de este tema señoritas demócratas señoritas demócratas que se escandalizan cuando uno critica la democracia hay que ser más abiertos de mente ¿eh? no 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 sé si mañana habrá señoritas señoras a Toñín el torero también a Toñín lo entrevisté una vez después de la final de San Denís porque tuvo que salvar a Cristina Cubero y a Irene Junquera allí en San Denís ante los ataques de los lugareños de los Pieds Noir yes yes entonces mañana seguiremos hablando de este tema total eh Pedro Sánchez eh comparecerá el martes que viene y ese día hay Tertulia y ya se podrá analizar lo que ha hecho o lo que bueno lo que hay que señalar es que Pedro Sánchez corre serio riesgo de caer en perjurio ¿eh? porque claro como como testigo no puede mentir ¿eh? como acusado sí podría como testigo ¿no? entonces bueno puede caer ahí en claro realmente no sabemos hasta dónde llega la memoria de Pedro Sánchez puede decir no me acuerdo no puedo pretextar con lo cual es difícil demostrárselo pero pero bueno el tema es que la ley de enjuiciamiento criminal que en teoría en teoría le permitiría declarar por escrito pero el juez peinado ya ya le ha cerrado esa puerta el artículo 416 le permitiría creo que no declarar pero bueno eso para cuestiones más técnicas Kiko Matamoros ¿por qué es un familiar suyo el acusado o el investigado? sí el artículo 416 al final dice algo así como que se podría negar a declarar pero es una cuestión más técnica sí pero no pero el hecho de negarse a declarar pues le situaría como 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 que está reconociendo la culpabilidad de su ex porque si tú no tienes nada que ocultar no tienes por qué no declarar es decir es lo mismo que cuando a ella la han llevado dos veces ya le ha llamado dos veces el juez y se ha negado a declarar pues es por algo ¿no? es decir cuando uno no tiene nada que ocultar pues declara de tirón es decir porque no hay miedo a nada es decir no tienes que ocultar nada entonces ella pues además no se ve enfiar mucho de de la inteligencia de Begoño porque porque claro está quedando en evidencia que realmente pues esto ha sido todo un trapicheo de mierda ¿no? no le pones el rabo a la O le falta el rabo a la O de Begoño Begoño se ponga el rabo ella si le apetece ¿no? es decir yo no tengo nada contra las personas ahora ¿no tienes nada? nada se pongan el rabo se lo quiten se lo coman me da exactamente igual pasamos al tema Biden repetimos para la semana seguiremos hablando del tema Pedro Sánchez porque declara el martes y mañana mañana en la tertulia también será el primer tema a tratar me gustaría destacar también que esta semana que se la llamó a declarar al juzgado a Begoña Gómez pues las fuerzas de seguridad tomaron tomaron la plaza de Castilla en Madrid tomaron los juzgados cerraron tres plantas se trató por todos los medios que no se filmara a esta persona entrando y saliendo del juzgado es decir a mí todo esto me parece absolutamente desmedido yo no sé yo recuerdo los tiempos de Franco yo no recuerdo una cosa así jamás tienes unos brillitos unas luces que te dan ahí en la cara parece que estás en una discoteca no mira voy a voy a hacer una cosa para que desaparezca mira ya desaparecieron ya lo podías haber hecho antes porque parecía John Travolta en la esa fiebre del sábado noche o en Pulp Fiction no empecemos a chuparnos las pollas todavía como diría el lobo ¿no? sí el lobo un buen arreglo del coche tunearon muy bien el coche por cierto pasamos a Joe Biden Joe Biden a estas horas de la noche no sabemos si recuerda que ayer renunció a la carrera presidencial y y dijo que su candidata es Kamala Harris y Kamala Harris que aparece en una foto con quien aparece en una foto dándole su apoyo pues no no lo sé no tengo ni puta idea se llama Alex y es hijo de un hombre importante ah con Soros con Alex Soros sí pero bueno pero al margen de esto lo primero que hay que decir es que si Joe Biden no está en condiciones o han considerado por los médicos o por quien sea que no está en condiciones de presentarse a la reelección pues por el mismo motivo tampoco está en condiciones de ser presidente de los Estados Unidos ni ha estado en condiciones de ser presidente de los Estados Unidos es decir este es el primer disparate que queda en el aire ¿no? es decir bueno vale este hombre no está en condiciones de acuerdo bueno pues si no está en condiciones de ir a una campaña electoral de ir a una reelección pues no está en condiciones de presidir los Estados Unidos de América es decir esto Joe yo no lo entiendo y no entiendo como los republicanos no lo están no están clamando al cielo es decir porque entonces hay que pensar que este hombre poco menos que es un peligro están pidiendo su dimisión los republicanos sí bueno pues no me extraña hacen bien ayer no lo hacían pero pero hacen bien que es que no tiene sentido no tiene sentido y luego también me gustaría destacar lo que ya apunté la semana pasada o la antepasada no me acuerdo ya cuando fue el debate es decir si hace que hace 15 días o más o 20 días que fue un fallo terrorífico de Donald Trump es decir Donald Trump jamás se debía haber prestado a ese debate es decir porque no hacía más que mostrar las condiciones del adversario es decir que aquel yo no era adversario ni era nada es decir entonces todos aquellos que dijeron ¿qué dices? ¿qué dices? pues ¿qué digo? pues mira es decir y luego hay otra cosa también que hay que empezar a señalar es decir Kamala Harris poco menos es como Biden ¿no? no es que esté tan despistada del todo pero es una mujer que no tiene ningún recorrido ni lo ha tenido nunca es decir es una política de tercer nivel ¿no? de tercer nivel lo que pasa es que bueno pues esta gente no tiene otra porque claro tener que convocar ahora unas primarias cuando cuando las primarias fue Biden quien barrió sin ningún tipo de problemas tenía todo el apoyo de todos de todos los delegados lo tenía todo y ahora resulta que en cuatro días se ha vuelto medio retrasado mental pues no hombre no pero bueno volviendo a Kamala Harris Joe Biden tenía ya fue presentado como candidato porque como ya he explicado varias veces aquí el que tiene el mayor respaldo económico ese es el que pinta ¿no? y entonces bueno pues como era él el que tenía el mayor respaldo económico pues para adelante es decir así funciona la democracia en Estados Unidos esa democracia la gente pone como ejemplo y que es un puto disparate ¿no? y entonces ahora bueno pues se lo pasan todo por el forro de Trajano y resulta que que bueno a este lo descabalgamos por las presiones de Obama de del lobby sionista de los soros que son los que ponen y quitan fueron los que repusieron fueron los que organizaron aquellas revueltas de Black Lives Matter y organizaron el pucherazo que se llevó a cabo en las elecciones en las últimas elecciones americanas y pues bueno vamos a ver qué pasa ¿no? es decir yo creo que a Joe Biden para haberlo sacado de ahí le han tenido que prometer bueno habrán tenido que blindar a él y a su familia ante la ley porque es mucho lo que tiene es decir tiene para que la corte suprema encierre a su hijo y a él durante el resto de sus vidas es decir que nadie se le olvide que ya está demostrado que el Lucian Gate fue un montaje es decir que entre las cosas y que según él Donald Trump tiene las pruebas del pucherazo pucherazo que no es la primera vez que se dio en Estados Unidos yo me acuerdo cuando cuando Bush hijo accedió a a la presidencia que el de la el de la verdad incómoda que ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? sí hombre sí hombre joder no recuerdo no recuerdo estuvieron recontando votos en Florida hasta que al final que habían votado los muertos los primos de los muertos habían votado todos para ver si si Bush se colocaba por delante y al final fue la corte suprema la que dictó que que el resultado de las elecciones pero sin recuento siquiera que había aquellas máquinas que perforaban la tarjeta eso sí 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 que era un desastre vamos era una cosa alucinante y miraban la tarjeta y decían no esta sí está picada no esta no esta no vale esta tampoco esta pobre y salieron muertas fue un pucherazo impresionante y para para nombrar la voz o sea que que aquí pucherazos ha habido siempre como lo hubo en California cuando Kamala Harris precisamente fue nombrada fiscal fiscal del estado de California es decir fiscal general del estado de California su novio Brown que fue el que el que la lanzó a la política que era el que que manejaba la política en California fue el que nos colocó a esta tía pues fue el que organizó las elecciones y fue el que el que vamos organizó el pucherazo que lo estuvo recontando votos también pues eso hace dos meses no es decir es una cosa absolutamente lamentable todo absolutamente lamentable lo de la democracia en Estados Unidos es un chiste es un chiste yo creo que aquí alguna vez acabaremos viendo que aquí también se dan ese tipo de de soluciones es decir que no no es solo en Estados Unidos aquí también y luego bueno pues la campaña algunos dicen que es la única democracia del mundo sí pero es que lo dice la gente que no tiene ni puta idea de lo que habla es decir a mí es que me hace muchísima gracia primero ese trato reverencial que se tiene por la democracia americana cuando han demostrado desde el minuto cero que no merecen ningún respeto es decir es que esto es lo que más lo que más me llama la atención Coto se haya atascado con el con el tabaco te daban te daban el nombre de de las pastillas que se toma para dejar de fumar pero no sé si tú eres muy de pastillas creo que no no yo no soy de pastillas no no me gustan bueno el tema es que en el partido demócrata algunas voces no están muy de acuerdo con que sea Kamala Harris así de sin nada hay que recordar que si Joe Biden dice que Kamala Harris es su candidata todos los que lo apoyaron a él directamente pasan esos apoyos a Kamala Harris pero es que eso no puede ser así es que eso no puede ser así es que eso eso lo están diciendo ahora lo está soltando a la prensa y aquí se hacen eco porque lo tienen que justificar de alguna manera es decir en realidad el partido demócrata debería convocar unas primarias ese sería el proceso es decir una vez convocado lo que pasa es que claro les pillan muy muy apurados de tiempo entonces bueno pues como allí se enjuaga cualquier cosa pues dirán que según el artículo no sé qué de la ley de no sé cuántos y que con carácter extraordinario pues se admite que tanto las donaciones que había recibido Joe Biden como el apoyo de los de los representantes que tenía que tenía de los delegados que tenía Joe Biden pasen a Kamala Harris pero esto eso es una designación a dedo ¿no? pues como como si esto fuera una monarquía ¿no? es decir no yo te nombro sucesor si a usted no le ha nombrado a usted no le ha nombrado nadie es decir ¿cómo va a suceder a nadie? es decir es alucinante pero bueno yo creo que de todas maneras los republicanos no querrán menear mucho la mierda porque Kamala Harris es un es un rival muy facilito es decir yo creo que Donald Trump estará muy tranquilo muy contento de que su rival sea Kamala Harris ¿no? es decir yo recuerdo que hubo una vez que Kamala Harris estaba en las primarias y una adversaria suya le dijo le dijo que había encarcelado a 1500 californianos cuando era fiscal general de California por posesión de marihuana y ella se echó a reír y dijo confesó que ella fumaba ¿no? es decir igual igual era Malboro sí si no que fumaba muy lista esta no es ¿no? o ya cuando la acusaron de que había ocultado pruebas en un caso en el que se había condenado a una persona a la pena capital ¿no? es decir esta es Kamala Harris es decir es una tipa capaz de ocultar pruebas y condenar a una persona a la pena capital porque le viene bien a su le viene bien a su política ¿no? es decir es gentuza absolutamente gentuza desde todo desde todo punto de vista ¿no? es decir es una trepa que primero utilizó a su novio para acceder a la política y luego es una inútil ¿no? es decir porque Joe Biden le dio dos misiones una fue la del control la regulación de la inmigración latinoamericana lo cual ha sido un fracaso absolutamente evidente es decir ha habido más inmigración que nunca le mandó regular la inmigración y fue un fracaso absoluto es que no ha hecho absolutamente nada y luego también la reforma de la ley electoral ¿no? y tampoco ha hecho nada o sea que las dos cosas que la encargó Biden para estos años de mandato pues han sido cero ¿no? el resultado ¿no? con lo cual pues te puedes hacer idea ¿no? lo que pasa es que claro viendo a Biden en el estado que estaba ya cuando accedió a la presidencia y en el que se ha ido pues puedes entender que más o menos da lo mismo quien esté de presidente de los Estados Unidos porque en realidad ni gobiernan ellos ni mandan ni ordenan ni nada ¿no? Aprovecho este receso para pedir suscriptores y miembros que tenemos muchos miembros Bueno yo quiero también aprovechar este tiempo muerto para pedir likes por favor no cuesta nada darle al like joder que no es tan difícil es lo del dedito darle al like queremos muchos likes y queremos muchos comentarios dejen sus comentarios dejen sus comentarios los fans de Kamala Harris por favor los fans de los fans del discurso de Kamala Harris defendiendo a Israel en sus ataques a Gaza a la Líbano y a todos por supuesto firmemente defendiendo a Israel Bueno pero ahí yo creo que nos vamos a encontrar con la misma defensa tanto de Kamala Harris como de Donald Trump ¿no? es decir yo no creo que ahí vaya a variar mucho Decía hoy Lorenzo Ramírez que los israelíes tienen controlado las dos cúpulas de los partidos Supuestamente Lorenzo sí que sabe de esto Lorenzo sabe mucho de esto y efectivamente efectivamente el lobby el lobby judío lo tiene controlado todo en Estados Unidos es decir en realidad la política en Estados Unidos la hace el lobby judío ¿no? el lobby judío y los evangelistas ¿no? son los dos grandes grupos que presionan la política y que ordenan la política en Estados Unidos ¿y qué opinión tiene el del señor Banks el jugador el elegido por Trump para ser su número dos? Bueno yo creo que es un tipo con futuro es un tipo con futuro es un poquito es un poquito como diría yo tosco quizás ¿no? es decir es un hombre que no pertenece a esa élite de política que viene de abajo bueno Trump tampoco pertenecía a esa élite ¿no? pero este menos es decir es un hombre que viene de una familia muy humilde y bueno pues yo creo que será el sucesor de Trump ¿no? es decir tiene toda la pinta cabe destacar que en su tiempo fueron bueno tenía declarada la guerra Vance a Trump o sea que era muy crítico con Trump ¿no? pero pero bueno no sé a veces los enemigos se sirven ¿no? y en tiempo de guerra cualquier aliado es válido ¿no? es decir todos son bienvenidos pero sí es un tipo con un corte duro es decir yo creo que es lo que necesitan los Estados Unidos ¿no? es decir alguien de ese corte bueno no está bien de mariconada al suok y de gilipollez en ese tipo ¿no? porque están degenerando la sociedad en definitiva ¿no? es decir los Unidos es un país cada vez más difícil en el que la convivencia se está convirtiendo en un problema una pregunta solo sobre Israel y sus ataques a los utuís en Yemen Ronnie Kaplan uno de los mandamases en la defensa israelí ha dicho que es ejerciendo la legítima defensa sí bueno yo creo que aquí está más legitimado el ataque a Yemen a los utuís de Yemen que 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 en otros que en otros momentos ¿no? es decir date cuenta que los han los yemenis les han les han bloqueado un puerto importantísimo a los a los a los judíos es decir y se los están poniendo en chino lo que pasa es que a los yemenis yo creo que les trae sin cuidado que los bombardeen es decir aunque los quieran borrar del mapa son son una gente muy especial ¿no? es decir que que ni se victimizan ni claman al cielo ni nada de eso ¿no? sino que responden con fuego y bueno pues es otro foco más ¿no? que tiene que tienen ahí los judíos y es un conflicto que poco a poco pues se va complicando más que no están obteniendo los resultados que prometían tener o que Netanyahu se prometía que cada vez los apoyos son menores lógicamente porque aquello es un genocidio en toda regla y bueno pues que van a tener tienen cada vez más dificultad yo de todas maneras pienso que Netanyahu es un tipo que lo están lo están utilizando es decir es alguien que lo están quemando es decir es una es una movida a la desesperada ¿no? es decir vamos a llegar con este donde nadie se atrevería a llegar y luego pues diremos que sí que le condena el tribunal de la Haya que este estaba loco y que bueno y que no se volverá a repetir ¿no? Te tiene vetado sí Sí Vamos a encontrar es que me dicen que no pongo sus preguntas y después tardan 20 comentarios en hacer la primera entonces a ver la primera pregunta es de José Luis Osorio Cortés ¿creéis que por el caso de Begoña habrá elecciones anticipadas y el tema de la presidencia de Estados Unidos aunque Kamala sea la candidata demócrata tiene algo que hacer contra Trump? Muchas gracias Muchas gracias a ti José Luis Bueno yo creo que en el caso Begoña tratándose de del personaje que se trata del cual yo me declaro admirador número uno para mí es mi ídolo Pedro Sánchez es un crack que le afecta menos que la gripe es decir no le afecta nada este tipo le da todo exactamente igual y como además no hay una línea crítica ni desde la izquierda ni desde dentro de su partido porque su partido es él es decir pues lo tiene fácil Kaun se está recuperando del desplante de Carvajal no durmió esa noche Pedro Sánchez sí se preocupa mucho yo que Carvajal me iría a catar con su cuñado porque le va a ir mejor que aquí pero aparte de eso pues mientras siga siendo el mejor lateral derecho del mundo que siga en el Real Madrid bueno pero lo mismo tiene un accidente en el garaje de su casa y se le parte una rodilla tú por eso no te preocupes pero no me decía luego que Kamala sea candidata demócrata no yo creo que Trump es muy superior a Kamala Harris no tiene nada y los apoyos y las encuestas están muy por encima de ella date cuenta que Biden estaba muy por encima de Kamala Harris en la opinión de los votantes demócratas es decir o sea que ni siquiera Kamala tiene un respaldo es decir no ha ganado ninguna ninguna primaria no tiene el apoyo de la base demócrata pero pero lo que Trump sería muy superior y bueno y en un debate se a Biden lo reventaba a esta la va a reventar el doble es decir no tengáis ni la más mínima duda también hay que señalar que Trump en su día apoyó a Kamala Harris cuando Kamala Harris se presentó a la Fiscalía General de California es decir que aquí todos bueno también Vance era muy anti-Trump también Vance era muy anti-Trump o sea que aquí no por eso te digo que aquí esto es todo un lío muy muy gordo pero pero aparte de esto me decías ah bueno no yo lo que temería en el caso de Trump es que me volvieran a dar otro pucherazo ¿no? porque el pucherazo ya no solo es que se dé físicamente sino que es que además se da con el respaldo de los medios ¿no? y con la presión internacional con eso es con lo que se da un buen pucherazo que es como se lo diga la otra vez creo que ya la contestó José Luis Sánchez yo creo que ya por el simple hecho de ir como testigo a un juicio debería de dimitir ¿cuál es vuestra opinión? lo ha dicho lo dijo Sánchez en su lo dijo él en su día lo dijo él la dimisión de Rajoy porque fue como testigo en el caso GUR yo entiendo si fuera coherente dimitiría pero como no es coherente pues no va a dimitir por nada del mundo va a dimitir claro cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios pero yo creo que nadie por ir como testigo a un juicio tiene que dimitir en todo caso si va como investigado pero fueron sus palabras le digo a R. Tran no preguntes chorradas y ya he hecho una si crees que España está secuestrada por los homosexuales que Pedro los tiene grabados en las saunas de sus juegos vamos a ver le digo me dice que le ponga las preguntas le digo no preguntes chorradas y ya viene con la primera bueno otro se rumorea que Biden está intentando pasar la ITV en Ciudad Real pero se ha perdido camino a Cala de Talaveral vamos a ver pregunta aquí hay muchas que preguntan por como se hacen miembros Dani Mejías botón unirme en el canal es que yo no sé otra forma botón unirme unirme te suscribes y luego te saldrá en el mismo botón te saldrá la posibilidad de unirte te pide los datos metes la tarjeta de crédito y te haces la inscripción que no llega esta es la pregunta que te pasaba antes que hacía Juanjo la primera la primera Juanjo no se la pasé porque vamos a mantener el canal abierto aún durante un tiempo más la primera que hizo Sánchez Caracol metálico Sánchez va a decir que no sabe nada en el caso de que no se acoja a su derecho a no declarar muy probable por cierto y si lo hace no declarar que puede suceder Pablo antes pero si quieres lo digo lo de antes es decir si no declara está dando por hecho que no le interesa declarar que no le interesa declarar quiere decir que está implicado y quiere decir que bueno que se han cometido irregularidades en todos los procesos en los que ha intervenido su mujer y que todo lo que se está diciendo es cierto ¿no? es decir entonces ese es el problema de no ir a declarar es un problema más que nada pues de cara a la opinión pública ¿no? a su imagen ¿no? José Luis Osorio Cortés ¿dónde hay más masones? ¿en el partido republicano o en el demócrata? obviamente me refiero a Estados Unidos pues hay masones en los dos exactamente la proporción no te podría decir ¿no? donde hay más maricones si es en el partido demócrata ¿homosexuales? sí bueno pues ya me los como tiene la gana ¿no? ya pero pero a Youtube no le ¿sabes? no sé pues yo no sé si es como se llaman ellos sí a veces sí Cotto ¿descartas que Trump sea sionista? Oliver Luis perdón en absoluto de hecho lo es de hecho lo es y su relación con Netanyahu fue muy estrecha cuando fue presidente de los Estados Unidos fuma puros Cotto pero sin tragar humo no sé si lo trago si no trago el humo no me hace nada a ver pregunta aquí o dice Pablo Anaya Trump se ha convertido en un político más ha abandonado la retórica que le llevó a la Casa Blanca anti-establishment y el draft de Trump otro esclavo de los cananeos Nick Fuentes la solución pues sí en cierta forma bueno no sé si totalmente pero en gran parte sí tiene razón yo creo que él aceptó la decisión del establishment que fue la de volarle las elecciones yo creo que el Deep State fue el que operó en el pucherazo ¿no? y él acabó aceptando eso ¿no? a cambio a lo mejor bueno pues de la impunidad que le iba a brindar luego la Corte Suprema pues seguramente ¿no? pero para mí fue una renuncia absolutamente escandalosa es decir además como permitió que le organizaran el asalto al Capitolio que aquello fue otro montaje más es decir yo creo que sí que se entregó se rindió y se entregó y bueno pues Nick Fuentes pues probablemente sería bastante mejor presidente dicen aquí que Feijó fue grabado en una narcolancha vamos a ver y un tipo así va a ser el próximo presidente de verdad vaya banda vaya banda habrá que sacar la guillotina dejen dejen los elementos para matar gente fuera de la ecuación no fue grabado en una narcolancha fue grabado fue grabado fue grabado con un narco fue grabado con Marcial Dorado amistad con un narco con Marcial Dorado que era creo que contrabandista de tabaco en ese momento los cojones 33 en ese momento en ese momento que no que no que no que no que eso es lo que dicen ellos ahora pero ya creo yo que no y después se dedicó ni contrabando de tabaco hombre por dios le recuerdo que Dorado fuera en su día contrabandista de tabaco pues sí probablemente porque así empezaron todos en Galicia pero cuando es esa cuando es esa foto ya hacía muchos años que se había dejado el contrabando de tabaco sí sí cuando cuando salió la foto Feijó no sabía para nada lo que se dedicaba a Marcial Dorado yo tampoco pero recuerdo que aquí en Galicia aquí en Galicia Sánchez cuando se reunió con Barrabés en la Moncloa decía le recuerdo a todos que aquí en Galicia le sacaron la foto en cada elecciones que hubo y sacó mayoría absoluta o sea que no aquí no hoy por cierto estaba Laureano Uviña firmando ejemplares de su libro en San Gensho que me mandaron una foto que ese sí no que se dicen aquí Dorado también que no no que ese sí fue condenado por no 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 por hachís y por y por tabaco solo Laureano Uviña era muy amigo de Cito Miñanco pero a él lo condenaron por hachís que sí pero los lo condenaron las condenas fueron por tabaco y hachís bueno pues instruyendo 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 lo Garzón no me extraña Garzón pero después fue Vázquez Taín el instructor fue Garzón pero después se pasó a Vázquez Taín Coto mi médico me recomiendo fumar pipas de roquita a ver pipas de roquita para me recomiendo fumar pipas de roquita para la tos a ver 70 tacos tiene el juez peinado bueno está a punto de de la jura Coto está cerca vamos a ver pero te conservas mejor tiene 81 y ha podido ser elegido otros 4 años como presidente de los Estados Unidos y resulta que uno con 70 años no puede ser juez y y Trump 78 Biden es del 42 no se cumpliría este año 82 si no los ha cumplido ya Trump 78 o sea que Kamala Harris sería una joven valor no 58 han dicho tiene tiene Trump no 60 Kamala Harris ah pues un joven valor o una joven valora como dirían aquí ¿no? o un joven valore como le quieran llamar Juanjo ¿crees que el palorama tiene una solución con alguna persona o sería por vía de una revolución de la ciudadanía? no tiene ninguna solución es decir y el problema es que sí claro la solución sería la revolución pero con este personal que está absolutamente pues bueno anestesiado pues que revolución vas a hacer ninguna es decir esto no tiene solución la única solución es la personal que consiste en el que tenga la posibilidad pues irse a vivir fuera y olvidarse de este país porque aquí no hay nada que hacer a ver Javier Canora no sé si lo dices con ironía o no lo de la fiscalía es ejemplar dice sí bueno es un ejemplo de lo que es la corrupción en España sí el fugitivo de Motriguel ha vuelto Cotto ha fallecido recientemente el periodista José L. Sánchez ¿qué opinión tiene sobre él y su trabajo? pues no sé él y quién es José L. Sánchez más así que fíjate qué opinión voy a tener de su trabajo pues no puede no le he visto ninguna matrícula fugitivo aquí se refieren a la pareja de Kiko Matamor no voy a poner en el comentario vamos a ver quedan cinco minutos Sánchez ¿crees que tiene miedo a lo que va a pasar? José Luis Osorio ya lo dijo Cotto no, no en absoluto es decir no tiene miedo a nada además es que es que miedo ¿a qué va a tener? si es intocable es decir un tipo que instaura la censura y no se pone ni colorado ¿a qué va a tener miedo? Géminis dices que la derecha y la izquierda son lo mismo es decir los antiguos partidos pero los nuevos es que tampoco es que sean mucho de fiar no, ninguno de fiar ningún partido que participa en este sistema es de fiar porque el sistema está corrompido la corrupción es sistémica la corrupción está incluida en el sistema entonces todo lo que entre en el sistema se va a corromper entonces ya saben a lo que entran y cada uno tiene una función ¿no? es decir no, no esto no es al azar ni bueno pues ningún partido de estos pequeños que entran o medianos pues tiene ninguna posibilidad de cambiar nada también por otro lado es decir son formas de ganarse la vida una dictadura pro soviética es lo que hace falta aquí menos facherío y menos wok no vale ni para sacar a unas albóndigas pasados todos por la trituradora dice contundencia contundencia bueno yo creo que Villarroya estaría muy de acuerdo contigo yo creo yo no creo en lo pro soviético más que nada porque te hacen trabajar el problema que veo yo al marxismo es que es materialismo puro también es decir yo creo que la solución es más espiritual que otra cosa la solución está más en apelar a la dignidad y a la honradez de nuestros políticos que a otra cosa es decir eso sería un lugar te pregunta José Luis te pregunta José Luis Osorio si con Franco también pasaban estas cosas bueno ni de lejos no tenía no tenía la judicatura bajo control no no si la tenía porque a lo mejor la tenía pero no había nadie con los cojonazos para cometer este tipo de atropellos oye tu amigo Jesús Jesús de la Cruz compañero tuyo Tertulias ha puesto hoy una gráfica del PI per cápita de España con Franco y desde que Franco ha muerto y es que estábamos peor que Cuba con Franco decía la gráfica que puso él mañana igual puedes discutirle se habrá fumar lo mismo que Kamala Harris mañana podrás discutirle esa gráfica ha interpretado la gráfica al revés porque manda cojones lo que hay que ver peor que Cuba y Venezuela bueno peor que Venezuela es posible es decir que nadie se olvide que Venezuela fue un país rico no que muchos españoles se fueron a Venezuela por supuesto y a Argentina sobre todo Canario y a Argentina no pero Venezuela Canario media isla canaria se fue a Venezuela y gallegos no gallegos no menos menos gallegos es más a la Argentina y a algunos Estados Unidos como los asturianos los asturianos que hablan mucho Estados Unidos gallegos fueron sobre todo Argentina y bueno también como República Dominicana también había había gallegos en Cuba en Cuba había mucho gallego también pero bueno con la revolución vienen de boli ¿por qué crees que se fueron tantos gallegos? porque aquí se pasaba más hambre que el perro un ciego es decir que a nadie se le olvide qué condiciones había en España claro si la gráfica que hace Jesús es de la posguerra pues fíjate pues ya te digo yo que en los años 60 no que desde el despegue económico de España hacia adelante ya te digo yo que esa gráfica no vale para nada no 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 sigue por debajo en los 60 de los países hispanoamericanos que era hombre que era que era si lo dice Jesús de la Cruz es un hombre que va a misa todo lo que dice sí en la misa no va pero él dice sí Coto en el caso de Goña Gómez ¿crees que Pedro Sánchez tiene la sartén por el mango y nada pasará? ¿y vamos y vamos a obviar la ironía? Pues sí tiene la sartén por el mango lo que pasa es que la sartén es muy débil te pregunto pregunta aquí Gainsbourg si no nos parece raro que le dejarán a Biden hasta ayer pues ya lo hemos dicho antes ya lo hemos dicho antes pero es que no solo hasta ayer es que yo creo que Donald Trump cometió un error de tres palabras de cojones es decir lo tenía que haber dejado ya cuando no hubiera solución desde llegar al debate ya con la campaña es decir que no hubiera solución que no lo pudieran haber cambiado pero bueno yo qué sé doctores tiene la iglesia aquí un elogio para ti eres una auténtica estrella qué suerte tengo decía Mario Loren en un vídeo en un comentario que a pesar a pesar de que te metes mucho con Vox que le encanta oírte bueno yo no me meto con Vox especialmente lo que pasa es que lo que no hago es mirar para otro lado yo creo que hay cosas buenas que tiene Vox y cosas malas bueno pues preguntan si Biden hubiese se hubiese ido por su propio P que si no lo hubiesen presionado difícilmente no no él estaba no 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 él había tomado la resolución de presentarse y no se quería ir el debate hizo a Biden lo han sacado a fuerza el debate hizo que fuese mayor la probabilidad del atentado que sufrió Trump al ver la clara derrota pues sí seguramente seguramente sí sí última pregunta que ya nos pasamos de hora algún libro que recomiendes para su lectura que yo recomiendo el mismo libro que es el de James Joyce pero te tiene que gustar mucho la literatura porque si no a lo mejor se te hace aburrido para mí es divertidísimo es uno de los libros más divertidos que existen pero pero claro no es un libro para todo el mundo la verdad yo voy a recomendar otro mira mira ¿eh? 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 ¿de quién es el libro? el libro de Chris Brady y Mike Ford eso es que los entrenadores compramos libros de fútbol espera tengo otro tengo otro de Ancelotti este lo tengo aquí mi árbol de navidad aquí explica el sistema 14321 que utilizó en el Chelsea y a veces en el Milán el árbol de navidad bueno pues nos despedimos por hoy mañana tertulia a las 8 y media donde trataremos los mismos temas y Cotto le explicará a Jesús por qué con Franco iba también la economía en los años 60 y 70 no tengo que explicar si son cifras él tiene otras a ver de dónde las ha sacado tendrá lo que le salga a los huevos es que una cosa es salir de la una cosa de la posguerra por supuesto que España estaba en la masa absoluta de las ruinas había hambrunas incluso en España es decir había grandes dificultades y otra cosa fue el despegue el milagro español decía Jesús en su tuit que nadie me diga que con Franco se vivía mejor miren esta gráfica madre mía por favor bueno va venga un beso a todos suscríbanse denle a like y háganse miembros miembros un abrazo cósmico háganse miembros denle a like que no cuesta dinero suscríbanse que no cuesta dinero y háganse miembros que cuesta muy poco dinero muy poco un abrazo un abrazo adiós ya no un abrazo un abrazo